Maestros de Dolores Hidalgo fueron reconocidos por su aportación a la sociedad por parte de la Administración Municipal encabezada por Adrián Hernández Alejandri, en donde se reconoció a los maestros que han destacado y dado un extra en poder orientar y proporcionar conocimiento a sus alumnos. Y yo en esa mesa les decía que hoy los gobernantes no solamente tenían que dedicarse a hacer calles, drenajes, electrificaciones, aguas potables, sino que hoy tenemos que tener la sensibilidad para construir jóvenes de provecho, con valores, con principios, con un respeto a la sociedad y al entorno. Con una cena en la que pudieron disfrutar, una rifa donde varios tuvieron la suerte de poder llevarse un premio y música para bailar, los más de 3.000 maestros de los diferentes niveles educativos festejaron, bailando toda la noche y conviviendo con sus compañeros, siendo este uno de los festejos más esperados por el gremio, en donde se olvidan momentáneamente de las clases y disfrutan el éxito profesional que día con día forjan. Gracias, gracias, gracias por dedicar su tiempo, su esfuerzo y su amor a construir jóvenes, niñas, niños que van a cambiar el futuro de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Antonio Velázquez.